...la tierra, al sonoro rubí, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rubí. Si no pase a sus bienes de oliva, de la paz del arcángel divino, en el cielo su eterno destino, por el dedo de Dios se escribió, a pesar de un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, pienso patria querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, que va a ser bajo esta tierra, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rubí del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rubí del cañón. ¡Viva México! ¡Viva el presidente legítimo de México! ¡Andrés Manuel López Obrador! ¡Compañeros! Compañeras, compañeros, recuerden, aquí nos vemos el próximo 12 de octubre, a las 5 de la tarde. ¡Aquí nos encontraremos otra vez para seguir en esta lucha extraordinaria! ¡Obrador! 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 ¡Y 9! 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 ¡ La invasión española a nuestro país. Pues aquí nos vemos el mero 12 de octubre.